La afirmación del gobernador de que haya esa reducción, por un lado, y por el otro, creo que son visibles las deficiencias del ámbito estatal como del municipal, sobre todo en los delitos de más alto impacto, como son los homicidios dolosos y las extorsiones, para hablar de temas muy concretos, donde evidentemente la incidencia sigue muy alta. ¿Entonces se están maquillando las cifras? Se ha denunciado por organismos internacionales, repito, que sí hay maquillaje de cifras en lo que la Fiscalía reporta, porque luego maneja como delitos culposos o imprudenciales, hablando de homicidios, a los que en realidad sí son dolosos, por ejemplo. Y en el tema de las extorsiones, pues evidentemente hay una cifra negra muy alta, para lo cual hay que entonces atender a los organismos como las cámaras de industria, comercio o parmes y otros, que tienen afiliados, donde este problema de las acciones dramáticamente ha crecido en Guanajuato y no se reconoce así. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que han faltado a las estrategias para...? En primer lugar, tenemos a un par de incompetentes, tanto en la Fiscalía como en la Secretaría de Seguridad del Estado. En segundo lugar, no hay un plan que nos enseñen a ver qué plan de estrategias para la incidencia delictiva, que son del ámbito estatal, no me refiero a los delitos federales, que eso es otro tema, donde estamos igual o peor, sino en el ámbito estatal, los delitos que son competencia del Estado y de los municipios, sobre todo de los municipios, el tema de prevención. No conocemos un plan de seguridad con objetivos, metas, tiempos y recursos a los cuales le podamos dar seguimiento. Aquí en Irapuato mismo no tenemos un plan de seguridad para saber qué van a hacer, qué están haciendo y poderles dar seguimiento desde la sociedad civil. Yo creo que son parte de las carencias que tenemos y particularmente algo que en Guanajuato ha habido una regresión muy alta, es en la ausencia de participación ciudadana en los temas de prevención de los delitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!